Si te gustan las historias José Luis y Carmelita estaban recién casados Y de regalo de bodas ya no hubiera imaginado Les regalaron un perro muy bonito el condenado Con el correr de los meses tuvieron un varoncito Y se olvidaron del perro Ella estaba grandecito en el patio de la casa El perro quedó solito Con una pelota de hule El perro se entretenía cuando sacaban al niño El animal se escondía Sus padres no sospechaban que el perro no lo quería El niño de doce meses una tarde se salió Al agarrar la pelota el doper mal lo atacó De una mordida en el cuello el perro lo asesinó Los padres desconsolados al niño están sepultando Mientras que el perro asesinó Ni saber dónde ni cuándo se fue corriendo pa'l monte Donde lo sigan buscando Medio que me hace algo Gracias por ver el video